Acto de consagración al Espíritu Santo Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago entrega en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre, Creador, gloria al Hijo, Redentor, gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Amén. Omnipotente y eterno Dios, que has condescendido para regenerarnos con el agua y el Espíritu Santo y nos has dado el perdón de todos nuestros pecados, permite enviar desde el cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, y llénanos con el santo temor de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor contigo, bendita a Él entre todas las mujeres, y bendito a Él con todo el viviente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora llega la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. A ver, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Primer don, María, muy bien, segundo don, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿Me puede adelantar el regreso a Santiago, por favor? Sí. No, estamos bien, estamos bien. Esos son los dones. Y los dones están muy ligados también con las bienaventuranzas. ¿Cierto? Están ligados, no sé si ustedes han hecho esa relación de los dones del Espíritu Santo con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de corazón, ¿por qué? Los que son perseguidos por mi nombre, ¿por qué? Los limpios de corazón, ¿por qué? Es maravilloso, mira, hace ese ejercicio en tu casa, pone ahí en el cuaderno, tarea. Tarea para la casa. Relacionar los dones del Espíritu Santo con las bienaventuranzas. En el próximo seminario que vivamos juntos. Sí. Pero espero que me lleguen por correo electrónico hoy hasta las doce de la noche. Ah, como los profe, ¿no? Los padres del Espíritu Santo todos sabemos que están en Gálatas 5.22. ¿Cierto? Gálatas 5.22. Y ahí los podemos ver, están las virtudes. Y las obras, las obras de la carne también están en Gálatas 5.19. Vamos a ir a ver Gálatas 5, ¿ya? Este capítulo nosotros debiéramos manejarlo como renovación carismática, pero al revés y al directo. ¿Cierto? Gálatas 5. Gálatas. Está después de Corintios. Hechos romanos, Corintios, Calabres. Gálatas 5.22.23. En cambio, el fruto del Espíritu es... ¿Lo encontraron? Gálatas 5. Ya. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas cosas no condenan ninguna ley. Vamos a hacer de este texto una oración. Espíritu Santo, repitan después. Espíritu Santo, hoy suplico sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los seres que me gustaría que hubieran estado hoy aquí, sobre los seres que me gustaría que hubieran estado hoy aquí, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, concédeme el fruto de la caridad, de la alegría, de la paz, de la comprensión a los demás, de la generosidad. De la bondad, de la bondad, de la fidelidad, de la mansedumbre, y del dominio de sí mismo. Hazme comprender, Espíritu Santo, lo que es bueno, lo que te agrada, y lo que me lleva a la vida eterna. Amén. Qué fácil hacer oración con la Biblia, ¿ven? Así tenemos que hacerlo cuando leamos un texto bíblico, llevarlo a la acción de orar. Cada vez, cualquier texto lo podemos convertir en una oración de crecimiento. Al Padre le encanta, al Espíritu Santo le encanta dar, uno de los nombres que él tiene es dador de vida, dador. A él le encanta abrir sus manos y llenarnos de bendición. A él le fascina, le gusta. Pidamos, acudamos, como dice San Pablo, confiadamente al trono de la gracia, a pedir aquellos frutos, dones y carismas que nosotros necesitamos. Pidamos por los enfermos, pidamos confiadamente por esas personas que han pedido oración por nosotros. Y hoy nuevamente las vamos a poner aquí a los pies de la cruz, ¿ya? ¿Cómo se llaman esas personas que nos han pedido intención? Digámoslo en voz alta aquí, a los pies de la cruz. Digámoslo por ese niño, por esa persona. Nombrémoslo, nombrémoslo. Pongámoslo ahí a los pies de María, a los pies de la cruz. Los que están en asilos de ancianos, en hospitales, en las cárceles, eso. Al Espíritu Santo le encanta que le pidamos, le gusta. Nunca caiga en la tentación de decir, no quiero cansar a Dios de tanta petición. No, pide, pide y también agradece. Nosotros recién pidimos por estos enfermos, pero nosotros somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres renovados. ¿Ustedes creen que Dios ha obrado sobre estas personas? Sí. Entonces le invito a que demos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este hermano, Señor, que te presenté. Gracias por ese niño que tú has sanado. Gracias, Señor, por esa enfermedad que te has llevado a los pies de la cruz. Gracias, Señor, Espíritu Santo, por este hermano también que has tocado, que has sanado. Gracias por ese cáncer que tú has sanado. Gracias por esa depresión. Gracias por esa persona que ha sido liberada también, Señor. Gracias, Señor, por los dones, frutos y carismas que tú me das. Gracias por este ministerio. Gracias, Señor, por nuestra amada renovación carismática. Gracias por tu Espíritu Santo que se manifiesta a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con tu consuelo celestial. Ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría. Concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que has unido las naciones a la confesión de tu nombre, concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseo ardientemente fuera encendida. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las piezas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las estrellas. Y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las piezas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto. Y a poco se me abrieron los sentidos, de a poco descubrí que estoy despierto. Y a poco se me abrieron los sentidos y al tiempo descubrí que estabas vivo. Y a poco se me abrieron los sentidos, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco descubrí que estoy despierto. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las piezas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. ¡Gracias!